¡Aquí a la sombra del templo, donde vive el Dios que adoraron vuestros padres, os he convocado en nombre de la patria! Yo que os amo, que estoy al tanto de vuestro sufrimiento, he creído un deber impuesto por Dios de libraros de ese azote que os amenaza. La nación española es presa de Francia, y se quiere que corráis la misma suerte, encadenaros al extranjero, sufrir su yugo, haceros sus víctimas. ¡No! ¿Consentiréis ser esclavos de los franceses? ¡No! Sabed, hijos míos, que conociendo vuestro patriotismo, me he puesto al frente de este movimiento, verificado hace pocas horas, para arrebatarles el mando a los europeos y dároslo a vosotros. ¡Venga, cuidado! 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 Estoy satisfecho de vuestro amor a la patria. Hoy mismo salgo de aquí, seguido de los que quieran acompañarme, para llevar a cabo el pensamiento de la independencia. ¡A la guerra! ¡Venga, cuidado! 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 como todas, que con valor el triunfo será nuestro. ¡Viva la América! ¡Viva la América! ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Viva la América! ¡Viva la América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!